A continuación vamos a hablar de lo último que se dice de Leo Messi de cara al Mundial de Qatar 2022, de las palabras de Ángel Correa sobre la pulga o de Mbappé. Veremos lo último que está intentando el PSG para retener al crack de Bondi y como ya el Real Madrid tiene preparado el dinero de la prima de fichaje del francés. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con lo último de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver el temor que tienen en México a Messi de cara al próximo Mundial de Qatar. El emparejamiento entre la selección argentina y la mexicana en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 ha generado mucha expectación debido a la rivalidad originada en los últimos años entre ambos conjuntos. Además, la presencia del Tata Martino en el banquillo azteca añade más interés al duelo entre ambas selecciones. Cautemoc Blanco, futbolista histórico del combinado mexicano, ha asegurado que el único peligro del albiceleste es la presencia del exjugador del Barça. Yo le pondría una marca personal a Messi y que no lo dejen ni voltear. Que lo marquen por todo el campo. Ahí le quitas muchas posibilidades a la Argentina. Yo lo presionaría desde el principio. Tienen sus debilidades como nosotros. El único peligro es Messi, afirmó el exfutbolista en declaraciones a Fútbol Picante, preguntado por la dificultad de los emparejamientos del Mundial. El mexicano se mostró optimista y consciente de la dificultad del reto al mismo tiempo. Creo que el grupo fue muy bueno para la selección. Todos hablan de Argentina, pero somos 11 contra 11 dentro del campo. Hay que tener mentalidad y jugarles de tú a tú, expresó convencido. Otro de los temas importantes que envuelven el entorno de la selección azteca es la presencia o no del Chicharito Hernández en el combinado nacional. Blanco tiene clara su postura al respecto. Personalmente, yo no lo llevaría. Me llevo muy bien con él y las Major Leagues Soccer están creciendo mucho. Pero para mí, ya no le da, opinó el exjugador de México, que también militó en la fila del Real Valladolid de 2000 a 2002. Seguimos hablando de la pulga y vamos a hablar de las palabras de Ángel Correa sobre los silbidos que hay en Francia a la pulga o cómo de feliz está en la selección argentina. Ángel Correa está ahora plenamente centrado en el Atlético de Madrid, pero no solo unos meses. Hay una cita que le ilusiona mucho, muchísimo. El Mundial de Qatar, en el que estará Argentina, selección con la que el jugador colchonero tuvo minutos la semana pasada. El delantero aspira a estar en la lista final de Scaloni para la gran cita del fútbol mundial, aunque sabe que para eso debe seguir rindiendo así en el cuadro colchonero. Hay un grupo impresionante en Argentina. Estar en un mundial sería lo máximo para mí, para mi carrera. Lo deseo muchísimo y ojalá que le vaya bien a Argentina y salga campeón, señala. Allí en la albiceleste coincide con Leo Messi. El crack no pasa por su mejor momento en el Paris Saint Germain, donde incluso fue abucheado por sus aficionados tras caer ante el Real Madrid en la Champions. Correa o acierta a entenderlo, pero se queda con el Messi que ve con Argentina. Claro que lo he visto. Le silbaron y se hace raro por todo lo que significa y todo lo que nos dio a los hinchas del fútbol que le hagan eso a él. Pero con la selección está disfrutando muchísimo, está feliz y eso se nota en cada partido y en cada entrenamiento, apunta Angelito. Vamos a hablar ahora del último movimiento del Paris Saint Germain para retener a Kylian Mbappé. Sigue el culebrón de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain. El futbolista galo sigue sin renovar y su futuro cada vez es más cercano al Real Madrid. El delantero será libre este verano y el cuadro blanco lo tiene todo atado para su llegada. Sin embargo, su actual equipo no se rinde en busca de esa firma que amplíe su vínculo contractual. Además de bañarle en oro con 50 millones de euros al año de salario y una prima de renovación de 100 kilos, la directiva tiene otra idea. Según la equipe, la directiva parisina estaría planteándose darle el brazalete de capitán al atacante de 23 años como muestra de cariño para que se quede en la capital de Francia. Un gesto fuera de lo económico. Esta idea ronda sobre la parte noble del Parque de los Príncipes que también quedó tocada por esa eliminación del Madrid de los octavos de Champions. Lo que sí es seguro es que Mbappé quiere dar un paso adelante en su carrera. Seguimos hablando de Mbappé y es que en el Madrid ya tienen preparado el dinero para la prima de fichaje de Mbappé. En el Real Madrid hacen números y lo bueno para el conjunto blanco es que las cuentas salen para fichar a dos de los mejores delanteros del momento y del mundo. El músculo financiero del conjunto merengue da para cerrar a Mbappé y Haaland. Es el francés el que se encuentra más cerca a día de hoy del Santiago Bernabéu por la caducidad de su contrato y por las ganas de cambiar de aire y de vestir de blanco. Una sorpresa grande debe ocurrir para que el del Paris Saint-Germain no sea del Madrid emperano. Con la información de Fabricio Romano sobre que el Madrid tiene ya redactado el contrato para el francés, el diario Haas explicó que el club madrileño tiene también reservado el dinero para la prima de su fichaje. Mbappé llegará gratis al consumir su relación con el Paris Saint-Germain, pero este gratis está entrecomillado. El Real Madrid tiene listos 80 millones de euros en concepto de prima de premio para elegir el Real Madrid como su destino. Con todos estos aspectos y puntos preparados, lo que le falta al Real Madrid prácticamente es la firma del jugador que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto sobre su futuro de una manera tajante. Sin embargo, todo es ya un secreto a voces. Por otro lado, Haas también indicó que el Madrid es consciente de que Haaland costará 150 millones de euros y no menos, una cantidad que sale del coste de su traspaso y de las comisiones de su padre y de su agente. Y ya para acabar, vamos a ver cómo se ha frustrado el fichaje de Mohamed Salah por el PSG. Aún no hay nada firmado, pero Salah y Liverpool al fin se habrían puesto de acuerdo. Solo falta que el atacante estampe su firma en un nuevo contrato para que quede sellada su continuidad. Mirror asegura rotundo que renovará dentro de poco con el Liverpool. El egipcio habría cedido finalmente en sus exigencias para seguir en Anfield. Salah quería igualar el sueldazo que tiene Cristiano Ronaldo ahora mismo en el Manchester United. Es decir, pretendía ganar en torno a los 2,3 kilos al mes, lo que supondría unos 27,6 millones anuales. A cambio, el Liverpool estaría dispuesto a ofrecerle un año más de contrato. En principio, la entidad Red le ofreció tres. Si lo cumple, Salah jugaría hasta los 33 en el conjunto inglés. Las novias de Salah pueden olvidarse del egipcio. El Barça lo tiene en su agenda como alternativa al fichaje de Haaland. El PSG por su parte tenía previsto lanzarse a por él este verano en el caso de que Messi decida aprobar en la MLS. El diario Mirror asegura que Salah siempre ha priorizado seguir en el Liverpool por encima de cualquier otra oferta. Lo único que buscaba el atacante es que se le reconociera con un sueldo acorde a sus prestaciones, pues está a nivel de los mejores del mundo ahora mismo. Finalmente, el Liverpool habría ganado la batalla. Salah seguirá, pero no cobrando lo que pretendía. Eso sí, de momento, no hay nada oficial, por lo que en este momento el contrato del egipcio expira en 2023. Y ya para acabar vamos a hablar de otro error imperdonable del Paris Saint Germain, muy parecido al que cometió en Champions contra el Madrid. El PSG volvió a cometer un error imperdonable, como ya hiciera como decimos en el Bernabéu. Fue en el encuentro de la jornada 30 del Alicuno contra el Lorient. Con 2-0 en el marcador, los parisinos revivieron en el Parque de los Príncipes lo que pasó en la Casa Blanca. Con protagonismo para Achraz y Marquinhos, el marroquí metió un pase atrás muy comprometido al brasileño y este se durmió por completo, lo que obligó a Donnarumma a tener que salir para tapar a Mofi. El jugador del Lorient fue muy inteligente y con un toque recortó distancias en el marcador. El público parisino pitó de lo lindo a sus jugadores tras pecar otra vez como lo hicieron en la Champions. Por tanto, esta es la última hora del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!